Ay, yo la mitad me voy en la castellina, piara. ¿No? Papuca. ¿Dos a mí también me voy en la castellina, piara? No sé panfuga, no, no sé panfuga. Das ne, ey, ey, ne. ¿Qué me pasa con mi espérolita aquí? Pup, 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 pup. Món ya valamita. Món ya valamita, mamina. Món ya valamita. Món ya valamita, mamina.